tú por ejemplo qué opinas de cuál crees que es el futuro con los micro nichos cuando digo micro nicho me refiero a web muy vertical por ejemplo haciendo exact match domain no con pocas urls ya sea para amazon ya sea para adsense con un nicho call to click por ejemplo les ves futuro si a día o sea a día de hoy es un tipo de proyecto por el que apostaría si estuvieras metido en esto o más bien tirarías a crees que la cosa va por meganichos más horizontales con branding y todo esto vale webs más grandes obviamente implica más recursos esto también dependerá mucho de los recursos de cada uno de tiempo y dinero si tienes recursos y ganas los conocimientos esa es otra experiencia pues en ese caso seguramente apostaría por trabajar una web que de entrada estuviese pensada para ser pequeña pero que tuviese potencial de seguir creciendo no un micro micro nicho sino un micro nicho con posibilidad de ser un meganicho sabes si no esté limitado por el md o que tenga un abanico de keywords amplia si en vez de hacer por ejemplo sacaleches eléctrico puntocom no pues todo bebé o mundo bebé punto no sé qué puedes hacer solo un clúster que sea pues el sacaleches y así por alguno que son diez contenidos y si te funciona vale luego a lo mejor ya puedes ir abriendo eso si fuera un día que empezara que te hubiera tuviera ciertos conocimientos y recursos tiempo y dinero pues grande o web pequeña que es grande que no los tengo que tengo un poco tiempo y dinero micro nichos micro nichos a día de hoy claro que funcionan de hecho yo la semana pasada me acuerdo que audite uno que supongo aquí no lo puedo decir y tal pero bueno de una web que vendimos a un amigo de adsense de estos que hemos hablado en sea warriors muchas veces de ellos y que le facturaba entre 500 y 600 euros al mes con cinco urls que no está mal no te dirás está de lujo pero pequeñita la web y estaba en tendencia positiva al tráfico o sea posiblemente de más qué pasa que lo que sí evoluciona un poco quizás es la forma de entender los nichos de trabajarlos vale cada vez más claro de hecho mira te lo enlazo con lo siguiente justo antes de hacer yo esta entrevista aquí contigo si venía a hacer yo una entrevista a una persona que había estado en sea warriors a una una chica una alumna nos vamos a hacer el podcast aquí unos días y tal y contaba un caso de éxito de una web de una web de nicho también en la entrevista no reveló la web también es normal no quería que se la copiara pero me la enseñado vale obviamente sin revelar la web no pero decir que o sea quiere decir que yo aquí no la revelaré como es lógico pero sí decir que como había enfocado a la web se ve muy rápido porque tiene éxito vale es que factores que no son deseo vale porque de hecho ella no se definía como un aseo en transeguarios hace poco era una web muy bonita era una web que era un portal con información actualizada donde ella entraba a las páginas oficiales y actualizaba constantemente el contenido casi a diario cada dos tres días de x información de trámites por ejemplo que se tiene que ir actualizando vale y la movía constantemente de joder era un pedazo de portal vale sin ser muy grande tampoco en cantidad de urls pero sí en cómo se siente el usuario cuando entra en esa web como en cuenta que quiere como navega todo dios no parece el típico nicho de mierda que lo montas pete tres textos y crees quieres que ya de dinero y yo que ese enfoque y más en el enfoque de hacerlo bien tanto para google como para el usuario final